Desde Salta para todo el país Esta es la fuerza devastadora de Fiority Jack Nueva evolución Presenta Dice el Cámero Dice el Copa Dice el Faso Dice el Faso Dice el Fede Dice el Cris Dice el Luque Dice el Mat Dice el Porto Dice el Cado Dice el Basico Dice el Danilo Dice el Situ DJ Her DJ Chicho DJ Nico Dice el Necro DJ besser ством Pro Dice el CDC кому 11